Gotas de amor de cada día. Las versiones dulces de Aviyak Paptada. Las versiones elevadas. Las versiones elevadas de Aviyak Paptada. Todos los hijos tienen una dulce conversación con Baba. Ustedes dicen, Baba, soy tuya. No iré a ningún otro lugar. Y a ustedes les gusta la vida, Guiani y Yogi. Les gusta mucho, ¿verdad? No iré a ningún otro lugar. Sin embargo, ustedes tienen que tolerar un poquito una u otra cosa. En esos momentos, la mente y el entendimiento. Entra en un pequeño caos. ¿Por cuánto tiempo esto seguirá? ¿Cómo sucederá esto? Este es el caos que sucede de tiempo en tiempo. Algunas veces es con uno mismo. Algunas veces con el servicio. Y algunas veces con los compañeros de servicio. Este caos hace una diferencia en que ustedes estén constantes. El porcentaje del poder de la tolerancia algunas veces decrece levemente. Porcentaje. Porcentaje. Ustedes son fuertes. Pero incluso aquellos que son fuertes, algunas veces se estremecen por estas cosas. Así, en el año de la tapacia, eso significa pasar con un 100% en todas las virtudes. Todos los poderes, todas las relaciones y todos los aspectos de la naturaleza y sanscaras. Abyakhti Paribar, una familia de ángeles unida en amor. Om Shanti, signos aviat, inculquen el poder de ser sin miedo y hagan que vuestro estado sea insacudible, inamovible y constante. A ustedes se les ha dado la naturaleza del servicio de limpiarlo todo completamente. Se les ha dado una gran escoa preguntándole que limpie todo. Entonces, como esa es vuestra orden, la naturaleza será capaz de limpiar todo. Por lo tanto, no deben entrar en ningún tipo de fluctuación. Siempre permanezcan insacudibles e inamovibles. Hagan que su naturaleza e intelecto sean poderosos. Permanezca en un estado insacudible e inamovible. Y observen los juegos de la naturaleza. No tengan miedo. Om Shanti. Om Shanti. Om Shanti. Om Shanti. Om Shanti. Bienvenidos a Vyaktsin Baribara. Hoy día, después de la serie, vamos a hacer la media hora de Bhatti. Y también vamos a hacer un especial Bhatti de yoga por la Biblia. Y nos transformaremos en ángeles juntos. Después que termina Vyaktsin Baribara. Así, bienvenidos a Vyaktsin Baribara. Hoy día es mayo del 27. Fervor y entusiasmo. Equilibrio y sentimientos llenos de conocimiento y yoga. Llenos con amor. Llenos con amor. Y ahora vamos a escuchar a Mohini Divi. Llenos con amor. 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 Yo creo que esta responsabilidad que nos da Baba para que estemos ok, para servir la forma adecuada, es por esto permanecer insacudible. Siempre sucede que cuando hay grandes situaciones, somos muy fuertes y a veces en pequeñas situaciones estamos menos atentos y podemos afectarnos, por eso puede perturbarse la mente en pequeñas situaciones, especialmente por la naturaleza. Y yo estaba recordando, deben haber escuchado la historia de Sri Krishna, que lo llevaron a, tenía que cruzar un río. Y cuando lo estaba haciendo, vino una onda muy alta, porque estaba tratando de tocar el pie de Krishna. La naturaleza, ustedes, Baba Dish, ustedes tienen que servir a la naturaleza. Siempre, incluso si viene, pero nosotros, yo recuerdo cuando vinimos a Peace Village, había mucha rumia, muchas cosas sucedían allí al comienzo. Ahora, ahora hay tormentas y cosas, y ahora estamos muy amistosos con la naturaleza, que nada nos va a herir a nosotros. Este tipo de amor por la naturaleza, Baba Dish, la naturaleza. Le hemos dado una escoba grande a la naturaleza para limpiarlo todo, y todo lo que sucede es para la limpieza. Y al final habrá muchísimo. Siempre, siempre, estén siempre listos para todo. No tengan miedo. Baba nos dice, acumulen todos los poderes, estén siempre listos. Ya sea sin cuerpo, ya sea sin cuerpo o el estado angelical. Baba da ejemplo del estado angelical en que cambiemos nuestro traje. Entonces, ustedes dicen, ok, voy a estar en el estado angelical. Ahora tengo que ser incorpóreo. Ahora tengo que ser sin cuerpo. Eso significa que ustedes deben haber visto los bomberos que están listos para cualquier cosa, y están listos. Nosotros también somos servidores. Tenemos que recordar eso. Y ese estado, que yo vista ese traje y que esté lista, estar lista. Y yo estoy tan inspirada y excitada acerca de esto. Si hoy día tengo que dejar el cuerpo, estaré lista. Porque mi futuro está basado en mis sanscarteres. Entonces, me pregunto, ¿qué estoy haciendo ahora para esto? Cuando comenzamos emergiendo toda esta naturaleza de la edad de oro y las sanscaras, es como la última parte de la confluencia, estar constantemente leve y feliz y así compartir esto con el mundo. Yo no quiero dejar este mundo con sanscaras de sufrimiento. Emergamos de las sanscaras de la edad de oro. Y yo creo que vamos a tener hermosas experiencias a través de eso. Ahora, Baba está hablando del poder de la tolerancia. Sí, todos sentimos ciertas cosas. Una vez, David dijo algo muy interesante. Alguien dijo, este o aquel es así, y dijo algo. David Charmant Shanta dijo, no, no se preocupen de eso. Cuando ustedes no sabían, tenían que tolerar, pero ahora ustedes saben. Y ese pensamiento permaneció conmigo. Si sabemos que el alma va a reaccionar de esa manera, entonces yo ya lo sé. Pero todavía a veces hay una perturbación que sucede. Entonces ustedes tienen que estar muy estables en eso. Entonces, Vabna con conocimiento. Es bueno tener Vabna. El conocimiento, dar conocimiento del karma. Baba puede hacer todo. Cualquier cosa. Pero ¿por qué esperamos que él haga todo? Yo debería hacer lo que puedo hacer. Y en lo que no, Vabba me va a ayudar. Alguien dijo, dejé mi... Se fue el auto y dijo, Vabba me va a ayudar. Entonces, Vabba, tiene que mirar tu auto, todas las cosas tuyas. Si sucede... Pero si tú dices, Vabba me va a ayudar y yo no hago lo que tengo que hacer. Yo recuerdo cuando en Abu Ahmedabad, nosotros íbamos a la montaña. Había muchos accidentes y Ramesh dijo, ¿y por qué no eres cuidadoso? ¿Por qué estás manejando tan rápido? Entonces él dijo, Vabba me cuidará. Y él dijo, no. Tú no puedes romper la ley del tránsito. Tienes que ser cuidadoso. Y donde sea que tú estás manejando, hacerlo bien. Algunas veces sucede. Decimos y hacemos cosas que no nos damos cuenta, que no son correctas. Y empezamos a perder fe. Y decimos, Vabba lo va a hacer con mí. Y David Yankee dijo, a veces mi cuerpo no está bien. Y Vabba no está bien. ¿Y dónde está el poder del yoga? Ten yoga y te das cuenta que yo estoy acá. Pero tú tienes que hacerlo. Entonces, Vabba es muy buena y siempre debería estar. Pero el entendimiento con el conocimiento, el conocimiento del karma, el conocimiento de lo que Vabba puede hacer. Nosotros no necesitamos recordarle a Vabba qué hacer. Hay muchos, le recordamos de muchas cosas a Vabba. Pero lo que sea que yo tengo que hacer, lo haremos. Él estará al lado tuyo. Estará mirándote que tú lo haces. Y sucede. Cada profesor, por ejemplo. Entonces, así seremos más autosuficientes. Deberemos usar nuestros poderes. Muy sensatamente. Lo que sea que tenemos que usar sensatamente. Si somos sensatos y hacemos lo que sea que corresponda. Y ahí, si necesitamos más ayuda, va a bastar ahí. Esto es por lo cual el fervor, el fervor y entusiasmo algunas veces se reduce por esto. Pero cuando ustedes lo están haciendo, y entonces él ayuda. Sí. A veces hay cosas casi imposibles. Y se hace imposible por Vabba. Muchas veces, a cada paso, sentimos la ayuda de Vabba. Pero nosotros no podemos esperar que todo lo haga él. Vabba dice, Ustedes son los que tienen que hacer esfuerzos, ¿verdad? Me gusta esta tarea para reflexionar sobre estas cosas. Piénsense acerca de ello. Entonces, así se va a satisfacer lo que usted desea. Lo que sin Vabba no se satisface. Puede ser como los devotos también. Cualquier fe que ellos tienen, es fe ciega. Pero con Vabba tenemos la luz del conocimiento. Y lo que sea que le pedimos a Vabba, es basado en el conocimiento. Primero no pregúntale. Él es el padre, él sabe. Mi experiencia con Brahmavava. Siempre en un momento correcto, dada las direcciones correctas. Y es como que él supiese todo lo que pasaba. Mi reconocimiento de Sivava es a través de Brahmavava. Y yo vi cómo Brahmavava hacía todo por nosotros y estaba en todas partes. Esa fue la personalidad de Sivava a través de Brahmavava. Así nosotros tenemos el 100% de fe de Vabba y tenemos nuestro Vabba. Entonces chequeemos, chequeemos basado en el conocimiento. Lo mismo es el amor y el yoga. Concentración, conexión. A veces son palabras muy duras. Yo estoy conectada con Brahmavava y tengo que hacerlo y estar consciente de ello. La relación está ahí. Cada vez no tengo yo que crear una relación. Solo tengo que recordarlo. Simplemente. Amor por el padre, recordar al padre. Y tener yoga, ¿con quién? Tener yoga con el padre. ¿Quién olvida al padre? Esa relación de amor. No tienes que poner una presión en el intelecto de que tengo que pensar esto, hacer esto. Cuando hay amor por Bava, eso emerge en el amor. Incluso vas a olvidar tu cuerpo. A veces nos olvidamos donde estamos sentados. Es simplemente recuerdo con amor. Hagan que sea muy natural. Todo fácil y natural. Y así va a ser consistente. Cuando algo es difícil y no natural, ahí no llego. Bava quiere que lo recordemos por lo menos ocho horas. Y después dice, ustedes son yogis, no por ocho horas. Y eso se llama amor, recuerdo lleno de amor. Se llama eso. Este va a ser nuestra tarea para mañana. Yo estoy segura que van a poner atención y va a suceder una experiencia muy maravillosa. Om Shanti. Hay unos anuncios importantes. Mañana es el Vati de yoga. Allí está el horario. Los ángeles. A ver. Hoy día tenemos a Panda. Vamos a invitar al hermano Ram. Bienvenido. Hoy día estamos compartiendo cerca el fervor y entusiasmo. Esto es el respiro de la vida a Brahmin. El fervor y el entusiasmo. Sin esto no hay vida a Brahmin. Y sin esto no hay vida. Después de esta práctica, realmente yo puedo ver lo importante que es el fervor y entusiasmo. Así que es muy inspirador. Y cada tarde tenemos primero las manos derechas de Baba. Yo estoy segura que el grupo de Aviakti Paravar y Sister Mohini, cada tarde sentada con los estudiantes, entonces recibimos tanto de Mohini vida. y el hermano Ram quiere compartir algo. Desde que, como ustedes han estado aquí, desde el día uno, va a compartir. y entonces lo tenemos a él. Omshanti. 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 Es una reconfiguración, diría yo, de la vida a Brahmin. Tú abres los ojos y vas a través. que es lo primero que sucede y lo que tú aprendes de David, Baba. Y ese sentimiento cada día es una reconfiguración la que ha sucedido en relación a Baba. Y es un sentimiento diferente. Y Baba nos enseña cada día y nos guía. Y yo veo cómo Baba en la tarde viene a través de Mohini. y nos trae las joyas del conocimiento. Entonces, antes de participar y en relación a la conciencia de alma, en el estado de semillas, el estado, la forma de deidad, la forma, todas esas formas las hemos escuchado. Está allí. Pero ahora está claro cuando yo veo la forma angelical, cuando yo veo el mundo de las almas, así es la mente y el intelecto se conecta con esto. Todas estas cosas todavía están compartiendo sus experiencias y todos nosotros apreciamos eso. Cada cosa que ella habla es basado en experiencia y son las experiencias del alma que ella comparte con nosotros. Es una reconfiguración de la vida de Brahmin y grandes puntos que ella comparte. Una vez ella... ¿Cómo serán nuestros momentos finales, por ejemplo? en los momentos finales de tu vida, por ejemplo. Muchos puntos que ella ha compartido. Es increíble, es hermoso, es un placer para el alma estar allí con Didi y con los hermanos y con los hermanos Sinias. Esto es... Cada día, cada día, Didi pasa tiempo con nosotros. Es un regalo de Baba para nosotros. y nosotros le damos un bono a eso que le corresponde. Cada vez que yo veo a Didi veo que Baba está hablando y así están las vibraciones de luz y esas vibraciones es hermoso. Bajo el tonto de protección de Baba. Esa es mi experiencia. Lo otro acerca del grupo es una fortuna para las almas el grupo que está haciendo este servicio, el equipo, lo que sea que yo hago. Por ejemplo, el idioma portugués. Toda esa familia, todos ellos están obteniendo el verdadero conocimiento de Baba. Cada frase que se dice está un entendimiento claro por el conocimiento de Baba y la distancia entre Baba y nosotros se va achicando y realmente es maravilloso. Cuando yo veo los videos siento tanta alegría y cada noche me siento feliz. Esa es mi experiencia. cuando Didi compartió la clase cuando Baba te da un servicio deberías decir Haji si le decimos que no Baba también si nos dijera que no a nosotros ¿qué pasaría? nosotros nunca deberíamos decirle que no a Baba y siempre estar presente y hacer que mi registro esté claro. Gracias Baba gracias Didi gracias a todos es maravilloso gracias puedo sentir que está muy feliz y volando nunca deberíamos decir que no a Baba entonces ¿qué pasaría si Baba nos dijera que no a nosotros? Tenemos que tener tomar precauciones yo no tengo tiempo como para compartir cada punto maravilloso Baba nos ha dado estas alas de fervor y entusiasmo no importa lo que suceda y la situación tenemos que entrar en ese fervor y entusiasmo y esas alas no deberían romperse y siempre todo tiene que ver con el fervor y entusiasmo cuando ustedes comparten eso esas experiencias es un viaje este mes es el mes del fervor y el entusiasmo yo tengo muchas bendiciones también de la familia acerca del fervor y entusiasmo yo siento no solamente fervor y entusiasmo sino fervor y entusiasmo divino de Dios recuerdo eso de Dadi Prakashmani cuando nosotros la vemos a ella en Yakti sentimos que está presente enfrente de nosotros y Khamuli nos hace con tanta energía y es her words simply break all bondage y sus palabras rompen todas las ataduras que puedan existir y es como que si estuviese aquí eso fue el primer nombre que vino a mi mente y lo segundo también tú deberías contentar a todos y cada palabra que yo hablo debería contentar a los otros un tiempo que estaba enfrente la cámara y lo que hicieron yo llamé a mi profesor tengo dos profesores y llamé a ambos profesores que voy a ir a la entrevista y que es mi familia divina siempre que está presente para nosotros no solamente baba sino que la familia también eso es un regalo para nosotros esa es mi experiencia en esta tarea baba siempre está ahí para nosotros y también la familia divina sigue volando sigue feliz y sigue esparciendo esas vibraciones te gustaría leer la tarea para la casa para mañana para nosotros fervor y entusiasmo el estado volador el equilibrio de los sentimientos llenos con amor y yoga llenos con amor definitivamente reciben el fruto de su amor del padre de acuerdo al tiempo sin embargo en llegar a ser iguales son las almas y yogis las que son las más cercanas esto por lo cual ustedes deben mantener la meta de tener sentimientos amorosos y ser una personificación del conocimiento en la medida que ustedes tengan sentimientos amorosos en esa misma medida deben de ser una personificación del conocimiento teniendo sentimientos amorosos solamente o conocimiento solo no es perfección el equilibrio de ambos sentimientos amorosos llenos con conocimiento y siendo un alma yogui con amor fácilmente les da la experiencia del estado volador ser ser igual al padre significa ser igual en ambos aspectos om shanti fervor y entusiasmo el estado volador balance el equilibrio de los sentimientos llenos con amor y yoga llenos de amor definitivamente reciben el fruto de su amor del padre de acuerdo al tiempo sin embargo en ser iguales son las almas yani y yogui las las que son las más cercanas es por esto que deben mantener la meta de tener sentimientos amorosos y ser una personificación del conocimiento en la medida que tengan sentimientos amorosos de acuerdo de acuerdo también ustedes deben ser una personificación del conocimiento ser ser solamente sentimientos amorosos y no conocimiento no es perfección el balance en el equilibrio de ambos sentimientos amorosos llenos con conocimiento y ser un alma yo y con amor fácilmente te da la experiencia del estado to be equal to the father ser igual al padre significa ser igual en ambos o estos aspectos omang utsaha urti kalam gyan yugt bhavana aur sneh yugt yog bhavana ka ful samayi pramana baap dvara praapta ho hi chata hai lekin saman banane me gyani yogi tu atmae samip hai is liye bhavana aur gyan svaroup banane ka laksh rakhou jitni bhavana ho utna hi gyan svaroup bhi ho sirf bhavana va sirf gyan yah bhi sampurna ta nahi gyan yugt bhavana, sneh sampan, yogi atmaa yaha doono ka balance, sahaj urtikala ka anubhau karata hai o shanti ¡Suscríbete al canal!